Sean bienvenidos, hoy compartiremos el tema reducción de fracciones a su mínima expresión. Antes de iniciar con el contenido de este día quiero enviar un saludo a Xiomara, a Carla Judith, a Kelvin Molina, a Harold Alberto Mendoza, a Juan Francisco Pérez, a Howard Noyola y a Félix. Analicemos la siguiente situación. Utiliza las cintas de colores de la clase anterior y encuentra la fracción equivalente con menor denominador para las siguientes fracciones. Descubre cómo se obtiene el denominador en cada caso. En el literal A, seis décimos. En el literal B, seis novenos. Y en el literal C, cinco décimos. Solucionemos la situación planteada. Vamos a utilizar las cintas de colores para ubicar cada una de las fracciones y encontrar las que son equivalentes. En las cintas de colores observamos encerradas en un círculo algunas fracciones. En el literal A nos piden encontrar fracciones equivalentes con el menor denominador para seis décimos. Al observar las cintas de colores, observamos que para seis décimos la fracción con menor denominador es tres quintos. En el literal B encontramos fracciones equivalentes con menor denominador para seis novenos. Observamos las cintas de colores y vemos que para seis novenos tenemos dos fracciones equivalentes con menor denominador para cinco décimos. Observamos que fracciones equivalentes con menor denominador para cinco décimos son cuatro octavos, tres sextos, dos cuartos y un medio. Veamos la siguiente explicación. En el literal A, fracción con menor denominador para seis décimos es tres quintos. Pero ¿cómo se obtiene el menor denominador? El menor denominador se obtiene al dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces cuando dividimos seis entre dos y diez entre dos, obtenemos tres en el numerador y cinco en el denominador. El numerador y denominador se dividen entre dos. Por lo tanto, fracción equivalente con menor denominador para seis décimos es tres quintos. En el literal B, fracciones equivalentes con menor denominador para seis novenos son cuatro sextos y dos tercios. La fracción que tiene menor denominador es dos tercios. Pero ¿cómo se obtiene ese denominador menor? Dividimos seis y nueve, es decir, numerador y denominador entre tres. Seis entre tres es igual a dos y nueve entre tres es igual a tres. Por lo tanto, fracción equivalente para seis novenos con el menor denominador es dos tercios. Y en el literal C, para cinco décimos, fracciones equivalentes con denominador menor son cuatro octavos, tres sextos, dos cuartos y un medio. La fracción con el menor denominador es un medio. Pero ¿cómo se obtiene? Se obtiene al dividir cinco que es el numerador y diez el denominador entre cinco. Cinco entre cinco en el numerador es igual a uno y diez entre cinco en el denominador es igual a dos. Por lo tanto, fracción equivalente para cinco décimos con el menor denominador es igual a un medio. Para comprender mejor la situación, leamos lo siguiente. Una fracción está reducida a su mínima expresión cuando está expresada como la fracción equivalente con el menor denominador. Para reducir una fracción a su mínima expresión, se divide tanto el numerador como el denominador entre el mismo número hasta que ya no sea posible dividir. A este procedimiento se le llama simplificación. A partir de ahora se expresarán siempre las fracciones en su mínima expresión. Algunas veces será necesario dividir más de una vez para llegar a la mínima expresión. Por ejemplo, seis doceavo. Al dividir seis y doce entre dos, es decir, numerador y denominador entre el mismo número, obtenemos tres sextos. Pero también tres sextos, es decir, numerador que es tres y denominador que es seis, lo podemos dividir entre tres. Tres entre tres es igual a uno y seis entre tres es igual a dos. También para obtener una fracción equivalente con su mínima expresión para seis doceavo, dividimos seis y doce, es decir, numerador y denominador entre seis. Seis entre seis es igual a uno y doce entre seis es igual a dos. Por lo tanto, la fracción equivalente con el menor denominador para seis doceavo es un medio. Observa que cada vez se divide entre el mismo número. Utiliza las tablas de multiplicación para saber por cuál número dividir. También se puede escribir así. Tenemos la fracción seis doceavo. Dividimos seis y doce entre dos y obtenemos tres en el numerador y seis en el denominador. Y tachamos el seis y el doce. Luego dividimos tres y seis, es decir, numerador y denominador entre tres, y obtenemos uno en el numerador y dos en el denominador. Y tachamos tres y tachamos seis. Por lo tanto, fracción equivalente con el menor denominador para seis doceavo es igual a un medio. Resolvamos los siguientes ejercicios. Número 1. Ayúdate con las cintas de colores para completar el número que corresponde a cada casilla. En el literal A, seis novenos. En el literal B, ocho décimos. En el literal C, seis octavos. Y en el literal D, dos décimos. Número 2. Reduce las siguientes fracciones a su mínima expresión. En el literal A nos piden observar las cintas de colores. Entonces, al observar las cintas de colores, observamos que la fracción con el menor denominador para seis novenos es igual a dos tercios. En el literal B, la fracción con el menor denominador para ocho décimos es igual a cuatro quintos. En el literal C, la fracción con el menor denominador para seis octavos es igual a tres cuartos. Y en el literal D, la fracción con menor denominador para dos décimos es igual a un quinto. En el ejercicio número 2, debemos recordar que se divide entre el mismo número el numerador y el denominador. Primero se intenta dividir entre dos, luego entre tres y al final entre cinco. Se puede dividir dos veces entre el mismo número. Cuando ya no se puede dividir el numerador y el denominador por el mismo número, es porque la fracción ya está en su mínima expresión. Entonces, en el literal A tenemos la fracción seis octavos. Dividimos seis y ocho, es decir, numerador y denominador entre dos, y obtenemos como fracción con menor denominador tres cuartos. En el literal B tenemos la fracción nueve quinceavo. No se puede dividir nueve y quince entre dos, entonces dividimos nueve y quince entre tres. Nueve entre tres es igual a tres, y quince entre tres es igual a cinco. Por lo tanto, fracción equivalente con menor denominador para nueve quinceavo es igual a tres quintos. En el literal C tenemos dieciocho veinteavo. Entonces, observamos que dieciocho y veinte se pueden dividir entre dos. Dieciocho entre dos es igual a nueve, y veinte entre dos es igual a diez. Por lo tanto, la fracción dieciocho veinteavo al reducirla a su mínima expresión es igual a nueve décimos. En el literal D, la fracción seis novenos se puede dividir seis y nueve entre tres. Seis entre tres es igual a dos, y nueve entre tres es igual a tres. Por lo tanto, la fracción seis novenos reducida a su mínima expresión es igual a dos tercios. En el literal E vamos a reducir a su mínima expresión la fracción cinco vigésimos, o cinco veinteavo. Dividimos cinco y veinte entre cinco. Cinco entre cinco es igual a uno, y veinte entre cinco es igual a cuatro. Por lo tanto, cinco veinteavo es igual a un cuarto. En el literal F tenemos la fracción ocho doceavo. Dividimos ocho y doce entre dos. Ocho entre dos es igual a cuatro, y doce entre dos es igual a seis. Pero observamos que cuatro sextos, es decir, numerador y denominador, se pueden dividir nuevamente entre dos. Entonces dividimos cuatro entre dos es igual a dos en el numerador, y seis entre dos es igual a tres en el denominador. Por lo tanto, la fracción ocho doceavo reducida a su mínima expresión es igual a dos tercios. En el literal G tenemos la fracción diez veinteavo. Entonces dividimos diez y veinte entre dos y obtenemos cinco décimos. Y luego cinco décimos lo dividimos entre cinco, tanto numerador como denominador, y tenemos la fracción un medio. Por lo tanto, diez veinteavo es igual a un medio ya reducido a su mínima expresión. En el literal H tenemos seis dieciochoavo. Entonces dividimos seis y dieciocho entre dos y obtenemos tres novenos. Y luego observamos que tres y nueve, es decir, numerador y denominador, lo podemos dividir entre tres. Entonces tres entre tres es igual a uno en el numerador, y nueve entre tres es igual a tres en el denominador. Por lo tanto, la fracción seis dieciochoavo reducida a su mínima expresión es igual a un tercio. En el literal I tenemos nueve dieciochoavo. Dividimos nueve y dieciocho entre tres, y tenemos tres en el numerador y seis en el denominador. Pero observamos que tres y seis, es decir, numerador y denominador, lo podemos dividir nuevamente entre tres. Entonces tres entre tres es igual a uno, y seis entre tres es igual a dos. Por lo tanto, nueve dieciochoavo reducido a su mínima expresión es igual a un medio. En el literal J tenemos cuatro doceavo, dividimos cuatro y doce entre dos, y obtenemos dos en el numerador y seis en el denominador, es decir, dos sextos. Y luego observamos que dos sextos lo podemos dividir nuevamente entre dos, dividimos dos entre dos es igual a uno, y seis entre dos es igual a tres. Por lo tanto, la fracción cuatro doceavo reducido a su mínima expresión es igual a un tercio. Ejercicio desafíete. Para ocho décimos encuentra literal A tres fracciones equivalentes con mayor denominador, y literal B tres fracciones equivalentes con menor denominador. Entonces, en el literal A para ocho décimos nos piden encontrar tres fracciones equivalentes con mayor denominador. Entonces, estas fracciones las vamos a encontrar por amplificación, es decir, que vamos a multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Entonces, al multiplicar ocho por dos obtenemos dieciséis, y diez por dos obtenemos veinte. Ahí tenemos la primera fracción equivalente por amplificación. Luego, ocho décimos lo vamos a multiplicar por tres, tanto numerador como denominador. Ocho por tres es igual a veinticuatro, y diez por tres es igual a treinta. Y ahí tenemos la segunda fracción equivalente, es decir, veinte treintavo. Y ocho décimos también lo podemos multiplicar por cuatro, para obtener una tercera fracción equivalente por amplificación. Ocho por cuatro es igual a treinta y dos, y diez por cuatro es igual a cuarenta. Por lo tanto, fracciones equivalentes para ocho décimos son dieciséis veinteavo, veinticuatro treintaavo, y treinta y dos cuarentaavo. En el literal B nos piden encontrar tres fracciones equivalentes con menor denominador. Si se observan las cintas, la única fracción equivalente con menor denominador es cuatro quintos. Recordemos también que las fracciones equivalentes con menor denominador se pueden encontrar dividiendo tanto el numerador como el denominador entre el mismo número. En este caso, la única fracción equivalente con menor denominador para ocho décimos es cuatro quintos. Bendiciones para todos, y nos vemos en el próximo video.